Hubo reunión de gabinete en el Jardín Botánico. Distintos funcionarios porteños se refirieron a esta movilización a la que convocó Hugo Moyano. Luego de la reunión del gabinete porteño que se realizó en el Jardín Botánico, la vicejefa del gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, se refirió al paro y movilización gremial de hoy en Plaza de Mayo. Para nosotros es un reclamo justo, no cambiamos nuestra posición en relación al paro. Pensamos que el paro siempre es una herramienta de última instancia. Y que sobre todo cuando compromete o puede dificultar la vida de la gente, uno debe tratar de evitarla. Lo que esperamos es que tanto la CGT como el gobierno nacional retomen el diálogo cuanto antes para que estas situaciones no tengan que repetirse. A todo esto, Diego Santilli aclaró cómo está la situación respecto de la recolección de residuos. El servicio de recolección de residuos se interrumpió a las 12 horas, es decir, a las 0 horas del día de hoy. Es por esto que se ha podido resolver el servicio de recolección en un 70%, nos ha quedado un 30% de residuos en calle. Y además de que no se haya podido completar el servicio de recolección en un 30%, tenemos los servicios diferenciados que son de repaso, barrido y todo eso, que hoy no están funcionando hasta las 21 horas del día de hoy que comienza el servicio de nuevo a funcionar. Esto implica que hoy no vamos a tener en el transcurso del día ni la limpieza de los cestos papeleros, ni el barrido, con lo cual volverle a pedir a los ciudadanos que hasta las 20 horas, que es el horario donde todos sacamos los residuos, de 20 a 21, no saquen los residuos. Gracias. Gracias. Gracias.